No sé Si a cuánto te lo quería ni te olvidar Que a mano te salva sin ser tan amado Y se piensa tarde a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre los altos Sin tiempo en querer ya no te importa nada A solas que la recuerdo y de tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo ¡Vamos, Federice! Es mi vida, mi vida Con el viento a tu favor Es mi vida, mi invierno Porque no tengo como Es mi vida, mi invierno Porque no tengo como Es mi vida, mi invierno ¡Vamos, Federice! Es mi vida, mi invierno ¡Vamos! Es mi vida, mi invierno Porque no tengo como Es mi vida, mi invierno ¡Vamos, Federice! Es mi vida, mi invierno ¡Vamos, Federice! ¡Vamos, Federice! ¡Vamos! Es mi vida, mi invierno ¡Vamos, Federico!